Dicen que no lograré conquistar tu corazón Que me rinda de una vez, que yo soy muy poco, que me he vuelto loco Nada me va a detener, ahora sí me enamoré Y tengo buena intención, yo quiero amarte Deja demostrarte, que tú eres para mí El sueño inalcanzable, eso eres para mí Me declaro para ti El soñador pequeño que pretende ser tu dueño Quiero presentarte hoy al más grande admirador y con mucha educación Quiero decirte que tú tienes todo para tener a cualquier hombre a tu lado Tal vez parezca atrevido, incluso improvisado Pero yo quiero ser ese afortunado El sueño inalcanzable, eso eres para mí Me declaro para ti El soñador pequeño que pretende ser tu dueño Quiero presentarte hoy al más grande admirador y con mucha educación Quiero decirte que tú tienes todo para tener a cualquier hombre a tu lado Tal vez parezca atrevido, incluso improvisado Pero yo quiero ser ese afortunado Ese afortunado Ese afortunado In성